A menos de cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre, no solamente ha sido eliminada la competencia política y está prohibida la observación nacional e internacional, sino que también se mantiene invariable el control que ejerce el partido Frente Sandinista en todos los niveles del proceso de votación. Pero ¿cómo funciona la maquinaria del fraude electoral en las juntas receptoras de votos? Veamos el testimonio de cuatro ex-militantes sandinistas sobre lo que ocurrió en las juntas receptoras de votos en las elecciones de 2008, 2011 y 2016. Era tipo una de la tarde, me acuerdo, y habían apenas 71 votos. Cuando en una junta receptora de votos tenés 400 boletas y son 400 votos los que tiene que haber en cada junta receptora de votos de las 14.000 que tiene el país. Yo ya sabía que en ese momento a mí me iban a decir, vas a tener que marcar boletas. Magdiel Galeano fue militante del Frente Sandinista. Participó en tres comicios electorales, una elección municipal y dos presidenciales. A partir de 2006 yo me involucro en los temas electorales, participo en las mesas como presidente. Trabajó en las mesas electorales en el municipio del Sauce León y en la ciudad de Managua. En su trabajo político con el Frente Sandinista, fue testigo de cómo se organizaron fraudes electorales. En las elecciones del 6 de noviembre de 2016, fungió como presidente de la Junta Receptora de Votos del Barrio La Luz en Managua. En el 2016, indiscutiblemente fue un 28% de votantes, ahí hubo un 62 y pico por ciento de que no fue a votar y nos tocó marcar. Nos dijeron a las 5 de la tarde, voy a marcar, para darle, al final le diéramos los 71 votos, se le dio al pli y el resto se le acumuló al Frente Sandinista, que se hicieron 395 votos. De los 395 se le dieron 71 al pli y al resto no se le dio voto. Las orientaciones para ellos es como, si no llego a votar, votar. Si está muerto y puedes votar, vota. Si puedes anular el voto, cómo anular el voto del contrincante, entonces manchar por otro lado o sacarlo del círculo. Juniette Brené se crió en el seno de una familia sandinista. A los 12 años comenzó a participar en las actividades culturales del FSLN. Fue empleada en el Poder Judicial tras la llegada de Ortega al poder en 2007 y se involucró en el trabajo político del Frente Sandinista. Participó en las elecciones municipales de 2004 y 2008 y luego en las presidenciales de 2011. Participé como fiscal amiga en muchas elecciones municipales y también en la organización de movilización de los territorios. Brené se retiró del FSLN después de las elecciones de 2011. El que estaba en mi terna, por así decirlo, que era del Frente, era de la juventud, él estaba tachando a diestro siniestra, o sea, era como una agilidad que yo me quedé guau. Y fueron 198 personas votantes. Quedaron más de 200 sin votar. Y tal vez él podría haber hecho 100 votos entre anulación y voto. Logré a viva voz y a poder ver también toda la anomalía. Cuando se descuidaban los observadores internacionales, cuando se descuidaban los fiscales, incluso parte de los del CNU, los procuradores, mire cómo daban doble boleta. La elaboración del perfil de los votantes y los programas asistencialistas promovidos por el partido de gobierno son estrategias que, según exmilitantes sandinistas, preceden el fraude. Nosotros pasamos preparándonos casi un año para eso. Ya sabíamos qué teníamos que hacer para defender la revolución, para defender al partido. Algo muy importante dentro de las filas del partido era mantener el tendido electoral. Estar pendiente de quién se iba fuera del país, quién cambiaba de domicilio, dentro del mismo municipio, o quien se fuera del país. Nosotros teníamos, le llamábamos un bolsón, en donde teníamos a la mayoría de los militantes. Y, por ejemplo, si alguien se iba y me comunicaban, entonces iba nomasito, iba donde la otra persona, a conversar con ella para responder a ese miembro. Juana y María son dos exmilitantes del Frente Sandinista que trabajaron en la caracterización de votantes y en la organización para garantizar el tendido electoral. Ambas decidieron ocultar su identidad para resguardar su seguridad y la de sus familias. Ellos llevaban a las personas a votar a los que eran sandinistas. Siempre había alguien que decía, no ha venido el fulano, vamos a ir a traerlo. Hay que mandarle un carro o una moto, pero hay que irlo a traerlo. Y son los primeros en ir a votar. Somos, porque yo era una de las primeras o la segunda en la fila para ir a votar. Los programas asistencialistas del FSLN forman parte de la campaña electoral para atraer a los votantes indecisos. Los proyectos vienen cada elección. Y los proyectos van donde no se necesitan, sino donde tenés más porcentaje electoral. Hay comunidades que reciben hasta 3, 4, 5 proyectos. Y hay comunidades en donde no hay agua, no hay electrificación, no hay letrina, no hay nada, y esa no la miran. Porque no van a sacar, tal vez ni siquiera uno o cincuenta votos. Teníamos que tener una lista en el cual verificábamos qué personas que habían sido beneficiarias o que eran parte del partido llegaban a votar. Entonces eso no ayudaba a nosotros a poder tener un registro de qué personas realmente estaban apoyando al partido y qué personas no. Para la hora de solicitar cualquier beneficio, ya sea Cartabal, ya sea su carnet de militancia, ya sea participar en cualquier proyecto, entonces nosotros pues dábamos seguimiento a eso. En el día de las votaciones, el fraude electoral del FSLN se consuma en los centros de cómputos habilitados por el Consejo Supremo Electoral. Ahí es la segunda parte y es donde se termina de completar el fraude, que es donde te van metiendo los datos, entonces ahí vas a entrar, llevas los datos, te vas a hacer esta cantidad, los votos, algunos votos nulos para hacer creer que a los que otros partidos tuvieron en el centro de cómputos, le vas montando números, o sea, le vas poniendo votos. Las elecciones municipales de 2008, en las que el FSLN alteró los resultados en más de 40 municipios, fueron un parteaguas para perfeccionar los mecanismos del fraude electoral. La complicidad se extiende desde la militancia sandinista en los barrios hasta el más alto nivel del Consejo Supremo Electoral. Entre las filas del partido es un engranaje que viene desde los barrios. Ese engranaje es como muy difícil de desarraigarlo porque en cada cuadra, ante CLS, CDS, Secretario Político, Adjunto del Político, o sea, dentro de una manzana puede haber hasta 24 personas que están siempre pendientes de todo lo que sucede en esa cuadra, en el municipio. Desde el 2007 seguimos en campaña política, nunca se ha dejado de estar en campaña. Yo considero que todo este fraude comienza desde el 2011, cuando iniciamos el proceso de capacitación para defender el voto. Esas votaciones del 2011 fueron decisivas para saber de qué manera robarse las elecciones. Fueron decisivas para poder crear un tejido electoral donde podías tener personas de frente sandinista, como fiscales de otros partidos políticos, como procuradores de centros de voto, como policía electoral y así sucesivamente. La rebelión cívica de abril 2018 demandó un cambio democrático con la despartidización del poder electoral a través de elecciones libres y transparentes. Como parte de esa estructura que fui, te sentís solo, vos querés decir algo, pero no puedes porque sabes que te va a pasar algo. Pero ya cuando vi a todo un pueblo, pues obviamente no me iba a quedar yo de brazos cruzados sabiendo todo lo que había pasado. Los exmilitantes sandinistas han sufrido graves amenazas en su contra por disentir del partido de gobierno. Luego empezaron las amenazas, las amenazas muy crueles, porque era de sabemos dónde están tus hijos, vamos a visitar a tus hijos y bueno, cosas que no puedo ni repetir. Que ya nos tenían identificados como disidentes, entonces si participamos en las marchas ya sabían quiénes éramos. Si en mi casa pusimos una bandera azul y blanco, una bandera de Nicaragua, eso significó después andar en lista, eso significó que nos amenazaran en las noches con que nos iban a quemar, eso significó también en mi casa tener que mudarme de mi casa. A cuatro meses de las elecciones generales del 7 de noviembre, el gobierno ha encarcelado a seis precandidatos presidenciales y 14 dirigentes cívicos, anulando la competencia política. Aún sin observación internacional, con el Consejo Supremo Electoral y bajo estado de sitio policial, el FSLN mantiene invariable su estrategia del fraude. Si toda la gente va a votar, vos no podés hacer un fraude porque te dan 400 boletas en una junta receptora de votos. Es decir, la mayoría de estas personas va a ser difícil anular un voto. Y lo otro es que el que vaya a participar en el partido político como oposición tiene que tener todo su tendido electoral completo. Y en este momento no veo esa preparación. El fraude se va, de una u otra manera lo van a hacer. Después de haber militado 40 años, veo que todos los sueños se derrumbaron, porque no era lo que esperábamos. Soy el único de la familia que está fuera de las filas del Frente Sandinista. Para mí ya no es partido político, para mí es una organización terrorista. Necesitamos la democracia. Necesitamos estar en un país de seguridad donde tu opinión política o tu ideología no signifique que vayas a la cárcel o que te vayan a matar. Necesitamos tener esa libertad, democracia y entregarle a la generación que viene un mejor país.